Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y N Ibernate, utilizando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces íbamos a trabajar en este video sobre cada una de las clases Vamos entonces a comenzar con temas Aquí en la parte de temas vamos a comenzar primeramente agregando los campos Para agregar los campos vamos a utilizar un guioncito bajo, id, en este caso para el campo id Luego pasamos a decirle que es de tipo string y no de tipo int Ya vamos a ver porque esto en el transcurrir del curso Ok, string Y queda tipo private Vamos ahora a lo que es la descripción Descripción También contabulador va a ser de tipo string Tipo private el modificador Añadimos un nuevo campo que va a ser el que me va a añadir los hilos que se van a desarrollar en este tópico En este caso lo vamos a llamar así, guion bajo hilos Y el tipo va a ser de tipo lista Y list Porque vamos a devolver una lista con todos los hilos que correspondan a este id Todos acá tienen modificadores privados Ahora vamos a las propiedades Aquí las propiedades de la clase Como tal Son semejantes Solo que aquí en este caso vamos a colocar id Seguimos colocando string Pero ahora public Exactamente Acá abajo Descripción Vamos en un momentico acá Descripción También String Y public Por último Hilos También de tipo Y list Muy bien Tipo public Antes de pasar A lo que son los métodos Vamos a ver Como va quedando Aquí lo podemos ver En temas Como va quedando Acá Descripción Campos Hilos Y id El ordeno por orden alfabético Descripción Hilos Id En cuanto a propiedades Ahora vamos con los métodos de esta clase Vamos a ir guardando Para pasar a los métodos Vamos a recoger aquí Las propiedades Los campos Y los eventos Y nos vamos a ir aquí al botoncito Lo primero que vamos a hacer aquí es crearnos un nuevo Constructor El se llama temas El constructor Con el mismo nombre de la clase Cierto Bien Entonces No vamos a colocarle parámetros A un constructor Lo vamos a utilizar para instanciar Mientras que a otros Si vamos a necesitar Pasarle como parámetros A Pid Y Pdescripción Entonces Colocamos Otro Que se llama temas Vamos a añadirle aquí el parámetro Como dijimos P Id Coma El coloca acá Directamente String Y luego None El modificador Y P Descripción Descripción String None Entonces aquí tenemos Nuestros métodos Temas Sin parámetros Y temas con parámetros Cada vez Que vamos a trabajar con Nhibernate Vamos a necesitar Crear un método Eliminar Entonces Para ello Vamos a Crearnos aquí Un método Eliminar Un método Delete Que va a ser De tipo Boolean Porque Va a devolver Si es Si se efectuó La operación De eliminación O no Verdadero O falso Aquí Voy a necesitar Colocarle un parámetro A eliminar Recuerda que Para eliminar Necesitamos Por lo menos El Id Entonces Pasamos a P Id Como parámetro Sabemos entonces Que es String Y None Tenemos Tenemos entonces A eliminar También para Nhibernate Necesitamos un método Boolean Que va a devolver También un valor Tipo Boole Que lo vamos a llamar Persistencia Persistencia Va a ser de tipo Boole Y no va a tener Parámetros Entonces Ya hemos visto Acá Como crear Vamos a ir cerrando Aquí un poquito Para que vayas viendo Como van quedando Acá Los Métodos Si Aquí tenemos Dos métodos Temas Uno Sin parámetros Constructor Y otro Con parámetros Tenemos uno Que se llama Persistencia Que es de tipo Boole Y tenemos el otro Que es Eliminar Que tiene El parámetro String Pid Al igual Tenemos En las propiedades En los Get Y los Set Tenemos Id Que es de tipo String Ya te dije Que lo íbamos a ver Más adelante Descripción Que es de tipo String E Hilos Que es de tipo List También en los Campos Tenemos con Un guioncito Bajo El campo Id Que es de tipo Private Y es String Descripción Que es de tipo String Alcance Private Y por último Hilos Que es De tipo Ilist Guión bajo Hilos Tipo Ilist Y cuyo Alcance Es Private Entonces En este Video Hemos visto Como crear Los campos Las propiedades Y algunos Métodos Vamos a seguir Creando Otros Métodos Como son Los métodos Para recuperar Los datos Pero esto Lo vamos a hacer A partir Del video Número 4 De esta serie Un abrazo Cibernauta Y hasta Entonces Descresos Gracias.